Hemos decidido la locación de La Continental, precisamente en el cafetín. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy... ¡Mendita chuta! Y bienvenidos a un nuevo video inspirado en los 90. Así que... ¡Eyes, eyes, baby! ¡Crazy, crazy, baby! ¡Dos fin! ¡No, no, 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 no! ¡No me encanta! La verdad, este video nos va a gustar muchísimo. Te invito a que te suscribes, claro, si tú quieres, ahí abajito, te está guiñando el botoncito para que te puedas unir a esta familia de esponjosidad. Y bueno, este video va a inspirar en imitando fotos o, como se podría decir, escenas inspiradas en la película Cruz, o ni idea, que es interpretada por Cher o Alicia Silverstock, que es de Miss Crush, de verdad, literal, que sale en muchos de los videos de Aerosmith. Y bueno, es básicamente eso y también imitando a Office de los 90, porque ahorita todos los 90, está súper, súper trendy. Iniciamos con el video. Una de mis fotos favoritas, que es esta al inicio de Clules, donde ella está como caminando tan enojada, diciendo, ¡ay, fuera de onda! La vamos a hacer acá en el parque Tupac. Y son como criaturas nerviosas que saltan y lo babean a uno. ¡Quiero! ¡Déjame en post! ¡Oh, nada que ver! Y iniciamos acá, estamos con Nico, que se va a encargarse de las patas. Estamos acá con el outfit, que es un polo blanco básico. Esto es un chalequito, encontré como que una blusita, la crucé. Y bueno, esto también es una camisa, no es un saquito. Entonces, vamos a ver qué te gusta. No, no bajes, no bajes, no bajes. Una buena lamina de vaca. En particular, para mí, Strapid es uno de mis favoritos icónicos de la película del tartán color amarillo de Cher. Y bueno, como pueden ver, acá tenemos la foto. Y ahí dicen, ¡Nada que ver! ¡Ah! ¡As if! Que es una frase icónica de la película. Y esta es la foto. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento que salieron muy similar, me faltó el público. Y quizás ustedes son un pantalón rosa abajo. Es que no encontré una falda amarilla, pero no sé. ¿Ustedes cuánto le da? Yo le doy de un 5, un 5. Sí, me gusta esta parte. Además que no sé, es... No sé, me encanta. Punto, se acabó. No se oiga nada más. Se tenía que ensir y se dijo. Esta parte del video es en la que Cher tiene que hacer ejercicios y 40 minutos para quemar solo una caloría de un chicle. Y esa parte me encanta. She can be a farmer in those clothes. Sí, my mission. Igual, seguimos en la universidad. Esta es otra de mis escenas favoritas. La verdad es que todas son mis escenas favoritas. Esta es la parte de la escena que debo imitar. Ella está como con el rostro tipo enojado y lleva algo en la mano como que era donde guardaban sus celulares, sus señores celulares, sus ladrillones. En una está linda, pero el mío ya era como que uno de hecho negro. Y bueno, esta es la foto que puse yo. Te la pongo aquí. Creo que fue igual, si se dan cuenta, es un polo básico blanco con un vivirín negro, un biker short. Algo que se usa bastante ahora porque como les digo, los 90 han vuelto. Y ya le pondría de un 5, un gays en producción, ¿qué dice en producción por ahí? 4. Acá el polo es más largo y acá el polo es más corto, entonces creo que sí, por ahí ya le daríamos un 4. Trajo el quaker, no sé de dónde que nos habíamos olvidado, pero ya bueno, ahora sí, concentrémonos en la foto. Señor Jolola, ¿usted toma café? Oh, no el de esta cafetería, pero si es café, no mal si tomo, ché. Verás, soy una reta. Este otro video es muy representativo de Cher porque a ella le gustaba usar bastante las faldas a cuadro. Y ya habrán visto que vinieron un montón de moda, pantalones a cuadro, faldas a cuadro. Pues bueno, este se ve bastante colegial, pero con un toco muy a lo Cher. Lo gracioso de esta foto acá que la pongo, ella está sonriente, tomando un termo toda ella. Y yo acá con mi quaker en la mano, por favor, ¿qué más decir? Mi quaker es súper cool, obviamente. Entonces yo creo que quizás eso no me gustó. También me gustó mucho que el vivirí que me conseguí no era como que igualito a ella, era una parecida, pero la camisa sí era a rayas, la falda a cuadros, las medias largas. Esa fue súper linda también para ir a buscar el tema de las medias largas y transparentes. Entonces por ahí como que más o menos de un 5 yo le daría un 4. Llegamos a la locación que es el Parque Constitución de Huancayo. En esta parte vamos a tratar de replicar cuando Cher sale con sus compras, así toda emocionada. Después de estar estresada porque el profe le puso 7. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, como habrían visto lo hicimos en el Parque Constitución. Detrás de nosotros había banda y todo el fiesto. Y bueno, elegí este lugar porque si se habrán dado cuenta había como un farol medio marroncito. Entonces esa es la foto y detrás de ahí había como un farol negro. Y dije, bueno, por ahí en el outfit, la verdad que me gusta todo el outfit completo. Ella caminando con sus bolsas así, Fendi, yo con mis bolsas de alaña y pelo de oso. Pero se vea muy cool. Y este es el resultado, lo amo completamente. Por ahí que fue un poco complicado mantener el cabello así como que de costado, que es como algo muy, es un símbolo de charten el cabello así. Y que descubrí cómo es la raya. Bueno, Filiana, no te vayas del tema. Me gusta muchísimo el outfit. Por ahí que hay una diferencia en que su fan, si se dan cuenta, leí era como de coquitos, pero ahorita no encontré de coquitos. Encontré un shortcito a cuadros, pero no se distingue. Las medias blancas. Ella usó un zapato blanco, pero no encontré ella un zapato blanco, pero usé unos estiletos que se ven algo similares. Quizás por esos detalles le habría dicho como que un 4, pero siento que están muy similares. Que le doy un 5. Esta parte en el video es en la chair sale y todos empiezan a aplaudir porque el profesor los aprobó. Bueno, entonces hemos decidido la locación de la continental precisamente en el cafetín. Estamos buscando como que el punto ideal. Esta es una de mis fotos favoritas. Acá las dejo. Porque siento que tenía un saco exactamente igual. Es que se ponen de ladra justo, o sea, pongo, pongo blanco. ¿Ya, mister? ¿Ya? Entonces, esta es la foto. Ella está sonriendo, toda linda. Como podrán ver, atrás hay un contexto de todos sus compañeros con unos looks bien noveneros y mirándolas. Y bueno, esta es mi foto. Como pueden ver, David, David, me da importancia. Todos volteados. Preparatoria, Universidad Continental. Respecto al outfit siento que está muy igual. La camisa blanquita. Es muy importante tener una camisa blanca. Es un básico. Bueno, el saquito, las medidas largas, la boina que también la encontré en Rocola. Y no sé, yo le daría de un 5, pues un 5 por esta vez. Coméntame acá abajito cuál es tu outfit o escena favorita de esta película. A mí principalmente me encanta la primera y la quinta. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Me encanta todo lo que es retro. Y sobre todo, coméntame aquí abajito imitando qué otra película o escenas o outfit te gustaría. También comentame si te gustan los 90, qué canciones te encantan los 80, los 90. No te olvides de seguirme en mi Instagram como rubeneapaz96. Ahí está, ahí están todos mis stories. Y como neapaz en Facebook. Además que se vienen muchos office noventeros. Y nuestra sorpresa... ¡Ay, me estoy olvidando! Obviamente está súper invitado a mi cumpleaños que va a ser martes 18 de junio en Super House a las 6 de la tarde. De verdad para mí sería súper lindo que podamos compartir este día. Además que se viene una sorpresa muy bonita. Atenta a mis redes. ¡Los quiero! ¡Hasta el próximo video! Chicas, se van a morir. Acabo de encontrar una tienda. Miren, me consta 20, 22, 20, 30 años. Entonces, tienen un presupuesto de 7. Imagínense si van 1, 2, 3, 4, 5.